Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos en esta instancia virtual para escuchar la conferencia inaugural a cargo de la profesora Karen Moreira. Les quiero contar que las conferencias inaugurales son como una especie de rito de iniciación académico para la generación 2021, aunque obviamente la conferencia por su temática nos interesa a todos en psicología y más allá, porque sabemos que también tenemos profesionales de otras disciplinas que obviamente están interesados en la temática que nos va a ilustrar la profesora Moreira. Les quiero contar un poquito sobre las credenciales de Karen. Karen es profesora de la Facultad de Psicología del Instituto de Fundamento y Métodos de Psicología. Tiene un magíster en Psicología y Educación con la especialización en niños y adolescentes y está cursando el doctorado de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene su especialización o su campo de producción de conocimiento centrado en las relaciones entre el juego dramático y las habilidades narrativas y el desarrollo de las funciones ejecutivas en preescolares desde la perspectiva sociocultural. Ha participado activamente en los procesos de creación de un inventario de desarrollo infantil. Ha desarrollado junto con otros investigadores un proyecto de ajedrez y cognición para evaluar el impacto de la instrucción ajedrecista en los procesos cognitivos y ha desarrollado proyectos vinculados a la inclusión educativa de niños en situación de discapacidad intelectual a través del proyecto Flor de Seibo. Desarrolla además el programa Viniste que apunta a la estimulación cognitiva de niños en situación de discapacidad intelectual y en contexto de extrema vulnerabilidad y ha producido y produce en relación a los temas de desarrollo cognitivo en el ámbito de la formación. Obviamente hago esta breve síntesis del currículum de Karen y ahora lo que vamos a escuchar entonces es a través de la propia Karen lo que va a desarrollar como tema de la conferencia de hoy sobre la naturaleza cultural del desarrollo cognitivo humano y los problemas conceptuales y desafíos prácticos. Luego de la parte expositiva se va a abrir un espacio para preguntas que iremos administrando en la medida que se vaya desarrollando esta actividad. Así que le doy la palabra a nuestra conferencista de hoy. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias Mónica por la presentación, muchas gracias a todos los gracias a la Facultad, obviamente por la confianza, para darle la bienvenida a la nueva generación, me parece que eso es una tarea realmente muy importante y bueno, me siento como muy halagada con que haya tenido esta oportunidad. Como toda actividad de producción de conocimiento, esta conferencia uno podría decir que tiene una producción colectiva, si bien es cierto que sea, yo he trabajado fundamentalmente en ella, he recibido aportes de al menos 15 o 20 personas que han colaborado, digamos, mostrando realmente su interés en el tema y también un cariño personal, ¿por qué no? O sea que voy a tratar de compartir con ustedes, ¿sí? Esta conferencia que la titulé de este modo que es un poco fuerte, o sea, estamos hablando de la naturaleza cultural, estamos definiendo al desarrollo cognitivo humano por su carácter cultural, y vamos a tratar de ver, o sea, yo voy a tratar de mostrarles, ¿sí? ¿Cuáles son las implicancias de esto? Entonces, la psicología como disciplina, si ustedes la piensan, ¿sí? Sobre todo pensando en nuestra generación de ingreso, se ocupa de estudiar la experiencia humana, ¿sí? Y hace esto de muy distintas maneras, ¿sí? En esta conferencia yo quiero compartir particularmente algunas de las complejidades que enfrento en mi trabajo, ¿sí? Como una psicóloga que se interesa en el desarrollo cognitivo humano. Y eso supone, de algún modo, tener, o el espíritu al menos, va a ser compartir tensiones que enfrento en ese proceso, y esas tensiones son teóricas, son metodológicas, son prácticas, son éticas y son políticas, ¿sí? Es decir, vivimos en un ámbito, o sea, la psicología es un ámbito en el que estas discusiones están siempre presentes. Y para mostrarles esas tensiones, les voy a hablar de un problema muy concreto, que es el de la escolarización formal de niños que crecen en situación de pobreza. Lo que supone, en muchos casos, una severa vulneración de sus derechos. Tengo que aclarar, ¿no? Que las reflexiones que voy a compartir no son novedosas necesariamente, pero creo que valen bastante la pena para aquellos que se inician en el estudio de la disciplina, porque son tensiones, digamos, estas de las que voy a hablar, que atraviesan casi todos los campos de la psicología. Si tuviera que decir cuál es el mapa de ruta, bueno, en primer lugar, diría, los temas de los que se ocupa la psicología, ¿sí? Dentro de los temas, está estudiar cómo los seres humanos captamos, procesamos, guardamos, y utilizamos información del mundo que nos rodea, ¿no? A eso le llamamos habitualmente cognición. Y la rama específica de la psicología en la que yo trabajo, estudia cómo cambia la cognición en la medida en que crecemos. Y a eso, normalmente, le llamamos desarrollo cognitivo. O sea, el estudio de cómo se produce, de cómo cambia nuestro conocimiento del mundo, obviamente, que no es un problema nuevo, ¿sí? Es decir, es un problema que se hunde, en realidad, hunde sus raíces en problemas filosóficos clásicos que existían muchísimo antes de que la psicología se consolidara como una ciencia empírica. Probablemente, ustedes sepan, por su propia formación en educación secundaria, que los filósofos discutieron mucho sobre esto, y tuvieron dos posiciones opuestas sobre el origen de nuestro conocimiento. De un lado estaban los que sostenían que el conocimiento tenía su fuente en la experiencia sensorial, que al nacer éramos una especie de tabula rasa, que se iba llenando en el contacto con el mundo. Mientras que otros sostenían que, por su uniformidad, por su universalidad y por su perfección, nuestro conocimiento del mundo tenía que ser innato, ¿sí? Y, particularmente, ciertas formas de conocimiento. Ahora, ¿cuál es el problema con estas posiciones? Es que abordaron el tema, básicamente, en forma especulativa. O sea, lo que vino a hacer la psicología fue abordar estas mismas preguntas, pero en forma empírica, es decir, buscando hechos de la realidad que confirmaran o no estas posiciones. Las posiciones empiristas, digamos, los tributarios del empirismo en psicología, los podemos identificar con claridad en la perspectiva conductista. O sea, de algún modo, los conductistas vieron algo que parece muy evidente. Es decir, que la forma en la que los niños pequeños y los adultos conocen el mundo es muy distinta. Por lo que, uno podría decir, es razonable que nuestro conocimiento del mundo resulte de acumular experiencias. Entonces, las diferencias entre niños y adultos podrían derivar, por ejemplo, de la cantidad de experiencia acumulada. O sea, en esa perspectiva, el conocimiento se adquiere a través de unos mecanismos generales de aprendizaje. De hecho, para las formas más extremas de conductismo, incluso un fenómeno de la complejidad del lenguaje podía describirse como un conjunto de hábitos que se formaban por la experiencia. Del mismo modo, digamos, estoy haciendo una simplificación acá, pero casi que del mismo modo, y a través de los mismos mecanismos que uno aprende a manejar una bici. Entonces, lo que pasó es que estas posiciones, sobre todo a mediados del siglo XX, cuando se produce la revolución cognitiva, pierden vigencia. ¿Por qué? Porque básicamente es bastante difícil sostener que un organismo portador de una rica herencia biológica tenga que aprenderlo todo. Pero además, la complejidad de ciertos procesos cognitivos, especialmente del lenguaje, o por ejemplo, de nuestra capacidad para solucionar problemas novedosos, así como también la uniformidad con la que cierto tipo de conocimiento está representado en nuestra especie, hizo difícil sostener que todo derivara de la experiencia. En el otro extremo, ahora ya dentro de la psicología nuevamente, se ubican las posiciones innatistas. Estas posiciones vienen a sostener que nuestro conocimiento del mundo se deriva justamente de que contamos con un conjunto de estructuras innatas que cuando entran en el contacto con el mundo se vuelven cada vez más y más sofisticadas. O sea, el punto fuerte de estas perspectivas fue justamente... Disculpen un segundo. El punto fuerte de estas perspectivas fue señalar que en algunos dominios, como por ejemplo, el conocimiento de los objetos del mundo físico, o el espacio, o el lenguaje, en estos dominios la cognición humana era muy uniforme. O sea, a pesar de que crecíamos en entornos y por lo tanto teníamos experiencias muy diferentes, los seres humanos teníamos conocimientos muy parecidos unos a otros. O sea, desde esta perspectiva se propuso que nacemos con una arquitectura cognitiva bien definida, cuyos mecanismos de operación están biológicamente especificados antes de cualquier experiencia. Y esto implica que en nuestro contacto con el mundo, es decir, nuestra experiencia, en realidad está posibilitada por esas estructuras preformadas. Estas concepciones, si el conductismo fracasó rotundamente, por ejemplo, en explicar el lenguaje, estas concepciones avanzaron mucho en una explicación, por ejemplo, de un fenómeno como el lenguaje. ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes que haya tratado de aprender una segunda lengua de grande, sabe que enfrenta una tarea muy compleja. Y al mismo tiempo, uno puede ver que niños que tienen un desarrollo cognitivo todavía muy incompleto, con muy poca experiencia, y además, sin esfuerzo aparente, se vuelven en un periodo muy breve de tiempo, hablantes competentes de cualquier lengua humana a la que estén expuestos. ¿Sí? Entre estos polos, de algún modo, se forjó una de las concepciones que yo diría que fue de las más influyentes en la psicología contemporánea, que fue la perspectiva de Piaget. O sea, Piaget básicamente formuló una de las teorías del desarrollo cognitivo más complejas y mejor articulada, que intentaba además explicar una conexión que era difícil de explicar, que es la conexión entre el conocimiento infantil y el conocimiento científico, y lo hizo generando lo que él llamó una epistemología genética. O sea, de algún modo puede decirse que todas las teorías del desarrollo actuales discuten con Piaget en alguna medida. ¿Qué hizo Piaget de interesante? Bueno, sintetizó los postulados del empirismo y del ignatismo, sosteniendo que no existía conocimiento sin experiencia, pero que tampoco existía experiencia sin una estructura biológica que le permitiera. ¿Y esto qué hizo? Lo llevó a afirmar que nuestro conocimiento se construye en interacción con el mundo, pero partiendo de las posibilidades y las restricciones que plantea nuestra herencia biológica. Entonces, todo nuestro conocimiento deriva de la experiencia, sí, pero se apoya en mecanismos biológicos que permiten que, aún frente a experiencias muy diferentes, lleguemos a los mismos conocimientos. Uno de los aspectos que es más conocido, de los más difundidos de la teoría, y también el más polémico, de este trabajo fue la teoría de los estadios. O sea, básicamente, esta teoría propone que el desarrollo se puede describir como una sucesión ordenada de niveles, que son cada vez más complejos, que son cada vez más abstractos y generales, y que tienen un carácter universal. Entonces, en este sentido, el desarrollo fue descrito como universal, como común a todos los sujetos, y cualquier niño, en cualquier lugar del mundo, transitaría una secuencia fija de estadios, con cada estadio más complejo que el anterior y menos complejo que el siguiente, y con el pasaje de un estadio a otro, estando gobernado por mecanismos biológicos. Como se imaginarán, esta idea fue seductora y polémica. La seducción venía por el lado, justamente, de que la teoría piagetiana admitía la construcción del conocimiento, le daba un papel a la experiencia, pero, como los mecanismos de construcción eran endógenos y de orden biológico, parecía razonable esperar que hubiera conocimientos comunes a todos. Ahora, el lado polémico vino por el lado de la realidad. ¿Por qué? Porque muchos investigadores, cuando trataron de poner a prueba la teoría de los estadios, se encontraron con que mucha gente, en muchos lugares del mundo, no se comportaba como preveía la teoría. O sea, ¿cuál podía ser entonces la fuente de diferencias en el desarrollo cognitivo? O sea, capaz que había que analizar la experiencia, pero no solo en términos del contacto con el mundo físico, sino también en términos de relaciones sociales. Es decir, ¿podía pasar que los entornos sociales en los que se produce el desarrollo tengan un impacto significativo en la formación de nuestra mente? Esta posición fue sostenida, de hecho, por Lev Vygotsky, que es otro psicólogo ruso, otro de los pilares de la psicología moderna, que enfatizó el papel de la interacción social para el desarrollo cognitivo. De algún modo, lo que planteó Vygotsky es que no hay ninguna duda de que el desarrollo cognitivo se apoya en procesos de orden biológico. Pero la clave para entender el desarrollo humano está en analizar cómo un sistema que es biológicamente inmaduro se relaciona con instrumentos culturales. Y esos instrumentos culturales, ¿de dónde surgen? Justamente de la actividad social. Y lo que importa es analizar cómo el contacto de ese organismo con la actividad social transforma sustantivamente el curso de nuestro desarrollo. La imagen en este sentido es bastante elocuente. Vygotsky señaló que el desarrollo usualmente es visto como si fuera un proceso único. Es un proceso único, dice Vygotsky. El punto es que perdemos habitualmente la capacidad de identificar la diferencia que existe entre una línea, que es el desarrollo natural, que está ligado a la maduración, y es un desarrollo cultural que se liga justamente al dominio de los instrumentos culturales. ¿Por qué perdemos de vista esta diferencia? Básicamente porque estos desarrollos suelen coincidir de modo que tienen la apariencia de un proceso único, pero la diferenciación entre las líneas biológicas y cultural sale muy claramente a la luz en ciertas situaciones cuando hay alteración o del desarrollo cognitivo o del desarrollo cultural. O sea, hay situaciones como por ejemplo la situación de un niño ciego que nos vuelven evidentes que el dominio de instrumentos culturales como la escritura está acoplado históricamente con un sistema visual sano, pero al mismo tiempo nos muestra que es posible desarrollar culturalmente tecnologías que le permitan el acceso a la lectura por otras vías. Por ejemplo, por la vía táctil como en el caso del sistema Braille. O sea, lo que me interesa marcar acá, justamente, es que el vínculo entre el desarrollo orgánico y el desarrollo cultural se establece históricamente. Pero luego esa frontera se nos vuelve menos evidente, se nos vuelve menos nítida, y empezamos a ver el dominio de formas culturales de conducta como un indicador de desarrollo orgánico. O sea, casi tan natural como a los seis años que se nos caigan los dientes de leche. O sea, empezamos a ver, por ejemplo, que no aprender a leer y a escribir en una edad determinada es un síntoma de deficiencia intelectual. Pasamos a describir entonces y a concebir al desarrollo cultural como si fuera una evidencia del desarrollo orgánico. Siguiendo esta línea de razonamiento, otros autores fueron un poquito más allá y plantearon que algunas de las funciones psicológicas que son típicamente humanas se desarrollan en nuestra mente a través de esfuerzos deliberados de la cultura. Y que, por lo tanto, uno podría esperar que el desarrollo cognitivo humano no fuera homogéneo. Esto es, que diferencias en la experiencia social y en la experiencia cultural podían derivar en formas específicas de desarrollo cognitivo. Por ejemplo, ¿no? Aprendemos a leer y escribir porque la cultura generó sistemas de escritura. Pero no todas las personas, incluso dentro de una misma sociedad, acceden a la escritura en la misma medida. O sea, a diferencia de lo que nos pasa con el lenguaje oral, cuyo desarrollo es espontáneo porque estamos biológicamente diseñados para adquirirlo, simplemente por estar expuestos a él, funciones como el lenguaje escrito solo se desarrollan cuando alguien intencionalmente nos enseña la escritura y, a través de ella, nos introduce en una nueva forma de pensar que tiene consecuencias relevantes para el desarrollo del pensamiento, de la memoria y de otras funciones, ¿sí? O sea, desde esta última perspectiva es de donde me voy a parar para analizar el problema de la escolarización formal. Pero antes de eso, me gustaría volver o plantear a la cuestión de los métodos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece importante, sobre todo para estudiantes que se inician en la carrera, ver cómo los métodos que usamos los psicólogos para investigar el desarrollo tienen consecuencias importantes en lo que las teorías terminan afirmando. O sea, nuestras teorías se apoyan en preguntas de investigación y esas preguntas se responden a través de métodos específicos. Y en ese sentido, los métodos que nos damos definen las preguntas que podemos responder. ¿Está? Si uno piensa, trazando la misma historia que hoy, ¿sí? Las concepciones conductistas, por ejemplo, tuvieron un desarrollo muy importante a comienzos del siglo XX porque arrastraban una preocupación metodológica central que era convertir a la psicología en una ciencia empírica y una ciencia natural. O sea, de hecho, en realidad, surgieron como una reacción a perspectivas psicológicas basadas en la introspección. O sea, justamente hicieron su planteo metodológico porque los resultados de la investigación introspectiva eran muy variables, o sea, y nada sólido podría concluirse de fenómenos inobservables como los mentales reportados subjetivamente. Entonces, la opción que tomaron los primeros conductistas fue estudiar la conducta observable partiendo del supuesto de que si nosotros podíamos establecer una relación predecible entre un estímulo externo y una respuesta conductual frente a él, habríamos explicado la conducta humana que ahora quedaba ubicada como el nuevo objeto de estudio de la psicología. Obviamente que los signatistas discreparon abiertamente con los conductistas y especialmente en el análisis del lenguaje. Ellos propusieron que la experiencia lingüística, el estímulo lingüístico que los niños recibían, en realidad era muy variable, que muchas veces esos estímulos eran incompletos y degradados, pero aún así el dominio del lenguaje en los niños era altamente homogéneo. Y además pasaban algunas cosas extrañas, o sea, los niños eran capaces, por ejemplo, de decir cosas que jamás habían oído decir. Un ejemplo súper claro de esto es la regularización de los verbos, o sea, niños que te dicen, por ejemplo, cabió, en lugar de decirte cupo. O sea, oyeron a su mundo adulto decir cabió, no, no lo oyeron. Entonces debe haber algún sistema de representaciones y reglas que nos permitan... Tiene que haber algún sistema de reglas y representaciones que nos permita la adquisición del lenguaje. Esta perspectiva no fue planteada por un psicólogo, fue planteada por un lingüista, que fue Noam Chomsky, pero dio pie, sentó las bases, para que los psicólogos cognitivos luego postularan este mismo sistema para otros dominios de conocimiento, es decir, la existencia de reglas innatas que gobiernan nuestro acceso a la experiencia. Y se plantearon en distintos dominios cognitivos, el dominio de los objetos, el espacio, los números, las relaciones sociales, etc. Ahora, los binatistas no solo discutieron con el conductismo, también discutieron con Piaget. Y se preguntaron si las afirmaciones piagetianas sobre el desarrollo, y especialmente el poco conocimiento que Piaget le atribuía a los niños pequeños, fíjense que, por ejemplo, el bebé piagetiano llegaba a tener una idea de lo que eran los objetos del mundo físico cuando construía su noción de objeto permanente en el entorno de los nueve meses. Y los binatistas se preguntaron si esto en realidad no era un problema de método. O sea, tal vez el problema no fuera que los niños sabían poco, sino que los psicólogos en realidad tratábamos de acceder a ese conocimiento de una manera inadecuada. Entonces, ¿qué observaron? Que la investigación piagetiana con bebés en general era observacional. Y si alguien quería probar que los niños tenían conocimiento tempranamente, había que diseñar métodos que les permitieran a los investigadores saber cómo hacerles preguntas a bebés que no hablan. O sea, de hecho, un punto alto es justamente la innovación metodológica que supuso en el ámbito de la psicología cognitiva la aparición de los paradigmas de investigación con bebés. O sea, estos métodos, los métodos vinculados, por ejemplo, a la habituación, a la mirada preferencial, a la tasa de insucción, no me voy a meter en ellos ahora porque es un tema que requiere más desarrollo, mostraron que los bebés, mucho antes de adquirir lenguaje, sabían en realidad muchísimas cosas, mucho más de lo que históricamente les habíamos reconocido. Ahora, el pobre Piaget también fue atacado, digamos, o cuestionado, más que atacado, cuestionado desde otro enfoque. Esto vino del lado de quienes empezaron a tratar de validar, como les comentaba hoy, la teoría de los estadios, con miembros de otras culturas. ¿Y qué encontraron? Encontraron que niños que no estaban escolarizados y que pertenecían a comunidades no occidentales, en realidad no mostraban el mismo desempeño que los niños que había evaluado Piaget. O sea, un conjunto bastante amplio de investigadores mostró, por ejemplo, que los materiales con los que se realizaban las pruebas tenían una incidencia notable en el desempeño cognitivo de los niños. O sea, solo por ejemplo, se usaban habitualmente en la investigación piagetiana para testear habilidades de clasificación figuras geométricas, con las que los niños no escolarizados, obviamente, no tenían familiaridad, tenían muy poca. Pero, sin embargo, cuando esas tareas se realizaban con materiales que eran familiares para esos sujetos, como por ejemplo clasificar granos de arroz, los niños lo hacían muy bien. Entonces, ¿por qué esto puede ser un problema para la teoría? Básicamente, porque Piaget sostenía no solo que las estructuras cognitivas eran universales, sino que se aplicaban independientemente del contenido al que estuvieran dándole forma. O sea, en este sentido fue claro que los hechos no se ajustaban apropiadamente a la teoría de Piaget, y por consiguiente, era necesario generar explicaciones nuevas. Se hizo evidente así que la experiencia social y cultural de las personas podía tener alguna consecuencia en su desarrollo cognitivo. Además de los problemas de familiaridad que ya señalé, Rogoff mostró que la estructura interactiva de la evaluación psicológica, es decir, las situaciones en las que habitualmente tomamos test a los niños, en realidad es muy semejante a la situación de interacción en la escuela. Y de este modo podría pasar que niños con mayor nivel de escolarización tuvieran ventajas comparativas respecto a los niños no escolarizados en cuanto al conocimiento de lo que sucede en esa situación. Otro mojón se marcó a comienzos del siglo XXI, ¿sí? Heinrich, Hein y Norenzayán mostraron que la investigación psicológica a nivel internacional se había ocupado muy extensamente de lo que dieron en llamar las sociedades WEIR, que es un acrónimo para referir en inglés a sociedades occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas. O sea, trabajando principalmente con población norteamericana y europea, de grupos sociales y ricos, de grupos sociales, perdón, educados y ricos, presentaban sus resultados como si fueran universales. Entonces las publicaciones psicológicas decían cosas como las personas son, las personas prefieren, las personas piensan, cuando en realidad, casi que exclusivamente, habían estudiado a jóvenes universitarios norteamericanos, pero generalizaban su hallazgo a la humanidad. O sea, resulta interesante que algunos de los fenómenos que estudiaron, como por ejemplo, la susceptibilidad a ilusiones visuales, como la ilusión de Müller-Layer, por ejemplo, que parecían más bien fenómenos de orden biológico y poco afectados por la cultura, mostraran diferencias. Y lo que plantearon es justamente que las características físicas y la forma en la que los humanos modificaban su entorno en distintas sociedades incidían aún en algo tan básico como su forma de percibir. Así, mucha de la investigación que se hacía en psicología cognitiva estaba culturalmente sesgada y planteaba como universales resultados que, en verdad, se derivaban de un tipo específico de participación social y cultural. Para sintetizar, digamos que, igual que pasó en la discusión entre Piaget, los hipnatistas y los culturalistas, se vuelve evidente la importancia de analizar los métodos. ¿Por qué? Porque los métodos definen cuáles son las preguntas que podemos responder y cuáles no. O sea, sin los paradigmas de investigación con bebés, no tendría ningún sentido afirmar que los niños saben más que lo que creíamos. Sin las investigaciones transculturales que mostraron que los sujetos que provenían de marcos culturales distintos tenían desempeños distintos, no tendríamos conciencia del sesgo cultural de nuestra investigación. Entonces, de algún modo podemos decir que nuestros problemas se resuelven siempre en el ámbito empírico, pero porque somos capaces de desarrollar métodos que nos permiten abordarlos. Ahora bien, volvamos a las tensiones teóricas, porque me interesa ahora hablarles de mis propias preocupaciones de investigación. Mis preguntas de investigación se orientan a analizar el desarrollo cognitivo y lingüístico en contexto social. O sea, trabajo con niñas y niños cuyo desarrollo será en situación de pobreza. Y con esto me refiero esencialmente a una situación de vulneración de derechos que puede incluir entre otros los siguientes elementos. La inseguridad alimentaria, la residencia en zonas inseguras o con acceso limitado a servicios de salud y educación, problemas de acceso a una vivienda digna que pueden suponer hacinamiento, exposición a contaminación ambiental, exposición a situaciones de violencia o negligencia, bajo nivel de ingresos familiares que suele estar asociado también con bajo nivel educativo familiar. Obviamente que las realidades asociadas a la pobreza son muy distintas, ¿no? O sea, por lo tanto nosotros necesitamos estar muy vigilantes en cuanto a la generalidad de las afirmaciones que hacemos. O sea, un aspecto que uno podría pensar que es común a estas situaciones es que las personas que viven en situación de pobreza tienen bajo control relativo sobre su entorno inmediato, lo que nos lleva a afirmar que estos niños crecen en ambientes impredecibles e inseguros. Hechas estas aclaraciones, voy a intentar pensar cómo y cuáles serían las mejores formas para orientar el desarrollo de estos niños hacia el dominio de los bienes culturales ligados a la cultura letrada porque entiendo que esto es una cuestión de justicia social. Mi trabajo de investigación y de extensión se articula entonces de manera concreta en relación al papel de la experiencia social en el desarrollo cognitivo. Pero antes de llegar a eso me interesa que pensemos cómo podemos capturar la experiencia social. y aún antes necesitamos ver y entender a la cultura y a la experiencia social como fenómenos que son más bien universales que fuente exclusivamente de diferencias. De algún modo todos los seres humanos participamos de la cultura y en este sentido el desarrollo cultural de la conducta es un fenómeno universal. Se ha señalado reiteradamente que así como existen universales en cuanto al desarrollo biológico existen universales ligados a la vida cultural. ¿Sí? Ahora cuando hablamos de cultura surge una pregunta obvia que es ¿qué podríamos tener en común con, por ejemplo campesinos medievales o con una tribu del Amazonas? Pero basta formularnos esta pregunta en forma general para ver que todas las culturas enfrentan algunas tareas comunes que están ligadas a la sobrevivencia como por ejemplo conseguir y gestionar alimentos cuidar a los miembros más jóvenes regular el comportamiento de sus miembros conservar la experiencia social y transmitir el conocimiento culturalmente acumulado para cumplir con estas tareas la cultura se apoya en nuestras disposiciones biológicas ¿sí? Y en este sentido independientemente de su procedencia social y cultural los niños se identifican con otras personas saben que las personas tienen intenciones participan en situaciones que requieren atención conjunta comprenden relaciones causales entre objetos y acontecimientos comprenden la intención comunicativa de otras personas en fin ¿sí? Terminan siendo capaces de categorizar el mundo a través del lenguaje todos los niños están expuestos al lenguaje y esto genera formas específicas de comunicación social y de representación mental siguiendo esta línea entonces uno podría pensar que nuestro funcionamiento cognitivo se especifica por nuestra participación en un grupo social y en una cultura y cabe pensar que esas variaciones impacten en el desarrollo en este sentido desarrollo biológico y cultural operan juntos obviamente maduración y experiencia colaboran siempre aunque tienen pesos distintos en momentos distintos del desarrollo ahora ¿cómo se expresa esa variación? o sea cuando pensamos en la vida social ahora ya no como una fuente de universales sino como una fuente de cambios tenemos que pensar ¿qué variaciones cuentan? o sea necesitamos entender por ejemplo cómo nuestro desarrollo cognitivo y socioemocional es estructurado por pertenecer a un grupo social determinado a una etnia a una clase a una religión o a una zona geográfica a ser mujeres a hablar una lengua determinada es decir cosas que hacen que nos diferenciemos de otros grupos por el tipo de prácticas el tipo de valores y el tipo de creencias en el que nos implicamos una característica central de nuestra cognición es estar mediada justamente por instrumentos culturales y esos instrumentos cambian cualitativamente nuestra forma de conocer el mundo es decir no perfeccionan una cognición de tipo biológico sino que la transforman en una cognición de nuevo tipo en este proceso el lenguaje juega un papel muy importante porque es al mismo tiempo un instrumento de comunicación y de reflexión o sea la atención que por ejemplo Vygotsky da al lenguaje pone nuevamente de relieve la cuestión del método ¿por qué? porque Vygotsky atiende al lenguaje porque propone que las interacciones sociales están en la base de los cambios en nuestro modo de conocer y es esa una de las vías principales para acceder a la forma en la que se produce la interacción social de algún modo podríamos decir que nuestra mente está arraigada en un funcionamiento psicológico colectivo y por lo tanto para entender cómo funciona tenemos que entender en primer lugar cómo funcionan las relaciones sociales ahora bien yendo un poquito más a lo concreto ¿cómo entran los niños a la cultura? básicamente la respuesta obvia es entran a través de su experiencia social que empieza antes de que nazcan pero luego de nacer tienen esencialmente dos tipos de experiencia social las relaciones con los adultos y las relaciones con otros niños las relaciones con los adultos claramente son relaciones asimétricas y de poder o sea los niños y especialmente los niños pequeños dependen de los adultos por lo tanto la observancia a las normas dictadas por ellos es vital para la sobrevivencia pero además y esto es central los adultos tienen formas muy específicas de transmitir a los niños lo que saben fuera de la relación con los adultos los niños se relacionan con sus pares y estas relaciones son menos asimétricas que las que tienen con los adultos y permiten el desarrollo de formas específicas de cooperación social o sea la forma en la que un niño entiende el mundo es más parecida a la de otro niño que a la de un adulto y esto hace que el principio de autoridad al menos en términos de conocimiento pierda centralidad por ejemplo se dan muchas situaciones en la que dos niños se enfrentan a un problema cuya solución desconoce y por lo tanto se comprometen en formas creativas de colaboración para solucionar estos dos tipos de interacción operan como factores de desarrollo cognitivo para los niños y tenemos obviamente la escuela o sea la escuela es uno de los muchos dispositivos culturales a través de lo que los miembros expertos de la cultura es decir los adultos contribuyen a través de una forma especializada de interacción como es la instrucción a la transmisión del conocimiento socialmente acumulado a los miembros menos experientes es decir los niños y ahora quiero invitarlos a pensar cómo se expresan esas diferencias de experiencia social al ingresar a la escuela y salimos en este caso de las tensiones teóricas o de las tensiones metodológicas para pensar en tensiones prácticas y ahora sí que voy a dejar de hablar en general de la cultura y en general de la escuela para analizar la escolarización como una práctica concreta en el contexto actual de nuestro país lo que nos va a llevar a analizar algunas tensiones tal vez podamos pensar que la matriz bariliana de nuestra escuela nos puede hacer pensar que las diferencias entre grupos sociales se superan a través de la educación de hecho en realidad una de las frases que habitualmente escribimos en cada aniversario del nacimiento de baril es esta los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela en la que eran iguales a la que concurrían usando el mismo derecho se acostumbran fácilmente a considerarse iguales a no reconocer más diferencias que la que resultan de las aptitudes y las virtudes de cada uno y así la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática los psicólogos del desarrollo en realidad o sea varela era político no era psicólogo y los psicólogos del desarrollo históricamente han desarrollado mucha investigación sobre diferencias sociales antes y en el momento de ingresar a la escuela y entre las diferencias que más han atendido están las diferencias en el nivel socioeconómico porque esas diferencias asocian a un conjunto al acceso digamos a un conjunto amplio de bienes materiales y culturales o sea existen diferencias por ejemplo en el nivel de vocabulario y se ha mostrado que estas diferencias están luego en la base de la trayectoria escolar posterior o sea esta literatura de algún modo que es fundamentalmente anglosajona asume que el vocabulario es uno de los bloques básicos para la construcción del conocimiento entonces las disparidades entre niños de diferentes sectores sociales se ligan por ejemplo a la cantidad de palabras y a las formas de interacción a las que están expuestos o sea la exposición directa a un vocabulario rico se liga a una mayor velocidad en el desarrollo de representaciones fonológicas que a su vez deriva en una expansión más rápida del vocabulario que a su vez deriva en el dominio más precoz de una sintaxis compleja que a de eso deriva en que comprenden mejor el lenguaje oral y eso deriva en facilitar su acceso a la escritura o sea es lo que habitualmente definimos como un efecto cascada es decir una diferencia que se encadena con otras y que produce efectos notables en el desarrollo estas ideas claramente son la matriz de una concepción que ubicó a los niños que crecen en contexto de pobreza en una situación deficitaria o sea el problema de estos niños sería que reciben poca estimulación lingüística al decir de una maestra de Montevideo con la que trabajamos el problema es que les hablan poco y les hablan mal pero ¿puede haber otra explicación para estas diferencias fuera de la perspectiva del déficit lingüístico? ¿Quién nos podría hablar sobre la forma en la que las personas viven las personas que crecen en situación de pobreza experimentan la experiencia escolar? ¿no? y aquí se muestra la importancia ya no de los métodos sino desde la perspectiva desde la que uno realiza la investigación y para ejemplificar esto voy a recurrir a la literatura voy a recurrir a un escritor de Artigas ¿sí? Fabián Severo que en su novela Sepultura nos cuenta sobre esta experiencia en primera persona pero no desde el lugar de los educadores sino desde los receptores de la intención educativa nos dice las maestras vinieron en un solo idioma diciendo que en nuestro país se fala así y que la forma que nosotros tenía de hablar estaba mal enllenaron los pizarrón con listas de lo que nosotros tendría que endereitar a partir de ahora olviden estas palabras y los niños voltaron para las casas queriendo cepillarse la lengua lavar las bocas fabricar palabras nuevas otro día las maestras decretaron que para ir en el baño había que pedir permiso en español la hija de la soña se milló en la ropa porque solo sabía pedir permiso usando los sonidos de su casa y las maestras no dejaron ella ir en el baño nuestros hijos empezaron a nos corregir llegaban las casas y mandaban que nosotros y mandaban que todos inderezáramos las palabras que la maestra esto y que las maestra aquello me lembro que la Tere un día se enojó y gritó para el Toño tú no ten que falar como tu maestra ten que falar como eu que soy tu madre este bellísimo y crudo texto nos muestra una situación de contacto entre lenguas diferentes portuñol y el español pero también sirve para reflejar la relación entre variedades prestigiosas y no prestigiosas de una misma lengua o sea uno de los problemas que nos plantea es que las maestras vinieron en un solo idioma el suyo y muestran de manera abierta una valoración negativa de la lengua que hablan los niños les ordenan que a partir de ahora olviden estas palabras establecen una regla de interacción que desvaloriza su experiencia lingüística cuestionando su identidad social no es trivial que el relato esté construido desde la perspectiva de los adultos que envían a sus hijos a la escuela y reciben una imagen negativa de sí mismos no es trivial que las diferencias lingüísticas desnuden prácticas de unillación social o sea la hija de la Sonia se milló en la ropa porque solo sabía pedir permiso usando los sonidos de su casa no es trivial que esa violencia tenga efectos negativos en la relación entre la escuela y las familias porque la Tere un día se enojó y gritó para el dueño tú no ten que falar como tu maestra ten que falar como yo que soy tu madre y esta situación menos espectacularmente descrita se reproduce en nuestras aulas todos los días cada vez que niños que provienen de sectores no dominantes tienen muchas dificultades para poner en correspondencia su experiencia social extraescolar con lo que sucede en la escuela retomando lo que veíamos antes sobre los tipos de experiencia a los que están expuestos los niños cabe preguntarse en este caso si los niños están expuestos a una relación asimétrica con adultos diferentes primero sus padres y sus maestros después y si las normas en los dos entornos sociales el hogar y la escuela son contradictorias ¿cómo se expresarán los conflictos respecto de qué normas adoptar y cuándo? uno de los terrenos en los que primero se expresan es la asistencia y el desempeño académico o sea considerando el nivel de repetición en primero de escuela ¿sí? de acuerdo con datos del monitor educativo del SEIP los niños de nivel socioeconómico bajo asisten menos y repiten más el triple que los niños de nivel socioeconómico medio pero ¿cómo se construyeron estos resultados? o sea una de las cosas que hago en mi labor de investigación y de extensión es formar a maestros de educación inicial en temas de juego y alfabetización emergente en el marco de esos cursos habitualmente les preguntamos a los maestros ¿cómo se explicarían estas diferencias de desempeño entre grupos sociales ¿sí? y por lejos pero muy por lejos su respuesta más usual es la falta de estímulo en el hogar y la falta de interés en la escuela a lo que suman carencias materiales y problemas nutricionales solo marginalmente encontramos que mencionan y después en realidad de trabajar bastante a la actividad escolar como una fuente de diferencias pero intentemos caracterizar las situaciones sociales previas al ingreso a la escuela sabemos que hay algunos niños que tienen un contacto temprano permanente e intenso con la lectura y la escritura ¿sí? en sus casas les leen de manera directa ven a los adultos de referencia a dedicarse a la lectura y a la escritura esos adultos que además suelen tener muchos años de escolarización formal usan un lenguaje oral que se parece al de los libros un lenguaje descontextualizado y como consecuencia de esa exposición temprana e intensa del código escrito suelen entrar a la educación primaria con un conjunto muy amplio de conocimientos sobre el funcionamiento del sistema de escritura que tienen representado en la diapositiva ¿sí? eso los deja en una muy buena posición para recibir la enseñanza explícita de las reglas del sistema de escritura y de hecho muchos de esos niños entran a primer año de escuela leyendo y escribiendo y sus padres se enorgullecen de eso pero otros niños tienen también una intensa experiencia social pero casi completamente ajena a la escritura que habitualmente además caracterizamos en términos negativos en sus casas no hay libros los adultos de referencia no leen habitualmente los trabajos de los adultos no suelen requerir leer y escribir en forma sistemática en muchos casos esos adultos no saben leer y escribir y han tenido con el sistema de escolarización formal un vínculo débil e incluso difícil ¿qué sabemos sobre la experiencia de estos niños? la verdad es que sabemos demasiado poco solo que lo que saben no los ayuda para iniciarse la escolarización cuando llegan a la escuela estos niños se encuentran en una situación sumamente desventajosa respecto de sus pares más acomodados para la adquisición de la escritura y esto es absolutamente independiente de sus capacidades individuales de aprendizaje saben menos que lo que necesitan saber para aprender a leer y escribir y por ende necesitan que la escuela les haga disponible un conjunto amplio de informaciones sobre el sistema de escritura con el que han tenido muy poco contacto esta situación nos enfrenta a nosotros los psicólogos como profesionales investigadores algunas tensiones éticas o sea los psicólogos producimos habitualmente descripciones y explicaciones sobre el desarrollo cognitivo infantil que modelan muchas veces las prácticas educativas de hecho solemos dedicarnos como profesionales a la evaluación psicológica con fines diagnósticos y a la programación educativa uno de los constructos que hemos utilizado en las últimas décadas como predictor de la trayectoria escolar es el de funciones ejecutivas o sea ¿qué son las funciones ejecutivas? son funciones que nos permiten controlar gestionar nuestra conducta especialmente cuando tenemos que frenar nuestros impulsos nuestros deseos inmediatos ¿sí? se activan cuando intentamos resolver tareas en las que lo que ya sabemos o sea lo que aprendimos antes resulta insuficiente o inadecuado y son funciones que nos permiten ajustar flexiblemente nuestra respuesta a un entorno con demandas cambiantes o sea se ligan habitualmente al desarrollo de la conducta voluntaria orientada por planes y tiene un desarrollo ontogenético bastante largo que llega hasta la adultez temprana o sea que si ustedes piensan en esta definición con la amplitud que tiene necesitamos funciones ejecutivas casi que para cualquier tarea no automática que encaremos en cualquier domingo la literatura psicológica ha encontrado que el desempeño en tareas de funcionamiento ejecutivo sobre todo a nivel de educación inicial predice el desempeño académico posterior o sea las funciones ejecutivas contribuyen a que seamos capaces de refrenar nuestros impulsos inmediatos a fijarnos metas de largo plazo a preferir las recompensas grandes y diferidas frente a recompensas pequeñas pero inmediatas todo lo cual nos conduciría en el largo plazo a mejores indicadores de desarrollo vital más educación mejor trabajo más estabilidad en las relaciones familiares mejor salud capacidad de ahorro en fin una vejez segura y apacible pero también se ha mostrado que la exposición a la pobreza sobre todo una exposición temprana y prolongada para un organismo susceptible tiene efectos en los mecanismos biológicos de regulación del estrés que a su vez afectan nuevamente los efectos cascada el desarrollo de procesos regulatorios emocionales y cognitivos estas situaciones tendrían un efecto negativo en el desarrollo de las funciones ejecutivas que a su vez impactaría negativamente en el desarrollo escolar posterior dado que el aprendizaje escolar en el ciclo de educación primaria se apoya muy fuertemente en las funciones ejecutivas y la autorregulación adicionalmente hay interpretaciones que sostienen que la presencia de ciertos rasgos psicológicos asociados al funcionamiento ejecutivo como la inclusividad o la baja capacidad para postergar la gratificación entre otros conducen a la reproducción del círculo de la pobreza pero también hay que señalar que estos autores han mostrado que esta forma de ver el desarrollo está negativamente sesgada y refleja el desarrollo de niños que crecen en situación de pobreza en forma muy incompleta es claro que el desarrollo en condiciones de pobreza tiene efectos negativos para el desarrollo de ciertos procesos cognitivos no hay duda sobre eso pero tenemos que advertir que el desarrollo ha sido visto desde la perspectiva de investigadores que suelen provenir de un nivel socioeconómico y de una experiencia social diferente a la de estos niños que además esos investigadores suelen conocer muy poco sobre los entornos vitales en los que se desarrollan esos niños y las tareas que evalúan el desarrollo son tributarias de la perspectiva de quienes suelen crecer en entornos seguros y predecibles tanto estudios con modelos animales como estudios con seres humanos muestran que el camino del desarrollo que se traza para niños que crecen en ambientes más bien impredecibles resulta adaptativo para las situaciones vitales que transitan por ejemplo ciertas formas de memoria ciertas formas de aprendizaje rápido la detección empática de rostros amenazantes se desarrollarían más temprano en niños expuestos a entornos violentos e impredecibles en este sentido es preciso señalar que estos niños hacen lo mejor que puede hacerse en una mala situación o sea las funciones habilidades y destrezas que desarrollan se ajustan al tipo de entorno complejo e impredecible que les toca enfrentar y generan las mejores adaptaciones y especializaciones posibles frente a ellos de este modo nuestra perspectiva del desarrollo necesita considerar este patrón no solo desde el punto de vista de las debilidades sino también desde los potenciales recursos adaptativos que tienen estos niños un niño de 5 años le contó un integrante de nuestro equipo en una situación de evaluación que se había caído en una zanja frente a esto la entrevistadora con mucha cara de asombro le pregunta ¿y cómo saliste? su pregunta en realidad buscaba saber quién lo había ayudado a salir porque en realidad era físicamente muy chiquito y su respuesta fue rápido para que no me caguen a pedos interesa marcar en este sentido el contraste en el desarrollo de las funciones ejecutivas de niños que crecen en entornos seguros por oposición a los que crecen en entornos más inseguros e impredecibles porque es posible que las estrategias que resultan exitosas para la adaptación en unos entornos no sean aplicables al otro y así no actuar en forma rápida no aprovechar las oportunidades que aparecen ahora preferir recompensas de largo plazo podría no ser adaptativos para niños y adultos que viven en entornos más inseguros o impredecibles los psicólogos hemos desarrollado a lo largo de la historia muchas tareas muy ingeniosas y muy descontextualizadas también es obligatorio decirlo para evaluar el desarrollo de las funciones ejecutivas particularmente en población infantil en el ámbito de la psicología cognitiva una tarea que ha recibido muchísima atención y que tiene una larga tradición es lo que se conoce como la tarea de la golosina o el marshmallow que fue desarrollada por Walter Mischel en la Universidad de Stanford la tarea es súper simple en su estructura se sienta el niño en una habitación en la que no hay distractores frente a un platillo que tiene una golosina atractiva y el experimentador le plantea como consigna mirá vos tenés que elegir entre tener esta golosina que tenés acá ahora o tener dos es decir tener el doble si sos capaz de esperar sentado en tu silla sin comerte la golosina hasta que yo venga y sin llamarte la interpretación usual de esta tarea o sea hay videos bien interesantes sobre esto en YouTube es que los niños como rasgo psicológico difieren en su capacidad de analizar las consecuencias futuras de su acción y que aquellos que son más capaces de evaluar las consecuencias futuras obtienen mejores resultados en el largo plazo o sea se han reportado diferencias significativas entre niños por nivel socioeconómico y adivinen qué los niños que crecen en situación de pobreza muestran menor capacidad de espera que sus pares más aventajados sin embargo Michelson y Munacata entre otros en realidad mostraron que el desempeño estaba afectado por la confianza en sus experimentos los niños tendieron a preferir recompensas inmediatas pero seguras cuando veían que la persona que les proponía la tarea había engañado a otra persona en una situación anterior como parte del experimento en ese caso la preferencia de la recompensa inmediata más que una dificultad en el control de impulsos mostraría una estrategia adaptativa eficiente por el bajo nivel de confianza que el niño tiene en el adulto y esto es relevante porque para niños que crecen en ambientes inseguros e impredecibles la opción por recompensas menores e inmediatas parece tener más bien un sentido adaptativo también se mostró que la experiencia social y cultural en la infancia canaliza el desarrollo de las funciones ejecutivas en direcciones específicas por ejemplo LAM y otros mostraron recientemente que niños alemanes de clase media tuvieron muchísimas más dificultades en una tarea de postergación de la gratificación que niños cameruneses de la misma edad que crecían en comunidades rurales pobres y explicaron esto o por lo menos propusieron que podría relacionarse con las diferencias en los valores alrededor de los cuales se estructuraba la crianza o sea mientras que niños alemanes son alentados para comportarse de manera independiente por lo que valoran sus metas y sus deseos individuales los niños cameruneses se socializan en una comunidad que ubica los deseos individuales de los miembros en un segundo plano en función de actividades y metas que son colectivas esto hace que los niños cameruneses sean mucho más sensibles a los pedidos que les hacen los adultos que los niños alemanes entonces esto nos trae arriba de la mesa algunas tensiones que son de carácter político o sea es un problema grave no hay duda de que los niños crezcan en situación de pobreza porque eso constituye una vulneración de sus derechos y en algunos casos de su dignidad personal pero es necesario diferenciar lo que debe conceptualizarse desde las teorías psicológicas de lo que debe abordarse como un problema político o sea las condiciones de desarrollo que crea una sociedad desigual conducen a diferentes patrones de desarrollo que son adaptativos para las situaciones que a cada uno le toca vivir o sea transformar una sociedad desigual en una sociedad más igualitaria es una lucha sí pero que debemos dar en el plano político flaco favor le hacemos a los niños que crecen en entornos de pobreza si no somos capaces de conceptualizar sus adaptaciones cognitivas solo porque no coinciden con el patrón de desarrollo de niños que crecen en entornos previsibles y seguros o sea crecer en entornos previsibles y seguros es una cuestión que debe ser abordada en términos de la lucha por la igualdad en la dignidad humana pero no debería implicar una valoración negativa del funcionamiento cognitivo de aquellos que se desarrollan bajo patrones interactivos distintos a los nuestros patrones que además desconocemos del mismo modo que sería raro y por eso vuelvo a plantear las tensiones metodológicas sostener que niños que crecen en entornos seguros y predecibles tienen un desarrollo cognitivo deficitario porque tienen dificultades por ejemplo para funcionar bien en entornos estresantes impredecibles debería resultarnos extraño afirmar que niños que crecen en este tipo de entorno tienen un menor desarrollo cognitivo que sus pares más acomodados porque se han adaptado a su entorno vital básicamente en este sentido lo que necesitamos es una descripción densa de cuáles son las situaciones y los problemas que desatan las capacidades infantiles en su contexto porque es en los contextos vitales en que estas habilidades se ponen en juego y tienen sentido como señala Barclay las funciones ejecutivas se ponen en juego en la vida cotidiana y en escenarios de interacción social más que en situaciones descontextualizadas de clasificación de tarjetas o de espera por golositos la discrepancia en el desempeño en situaciones de pez y en la vida cotidiana por otra parte fue evidenciada de manera muy clara hace mucho tiempo por mencionar solo un ejemplo Nunes Schleiman y Carragher mostraron como niños brasileños que eran incapaces de emplear algoritmos formales en la escuela para hacer operaciones eran excelentes calculando en situaciones de compraventa de alimentos en la calle o sea una de las formas en las que esta tarea como tarea de largo plazo que tenemos que desarrollar puede encararse es recuperar la experiencia social que tienen estos niños asumiendo que enfrentan tareas que requieren funciones ejecutivas y también obviamente que tienen un discurso que contar que necesita ser oído desde un lugar sensible para terminar presenté a lo largo de la conferencia algunos problemas que tenemos al tratar de entender el desarrollo cognitivo de niños que crecen en entornos de pobreza y especialmente en su proceso de incorporación al sistema de educación primaria busqué mostrar cómo interpretar su desarrollo a la luz de la teoría del déficit no es más que una expresión de la violencia social a la que sometemos a los que no comparten nuestro contexto vital inmediato y por consiguiente tienen prácticas sociales diferentes a las nuestras intenté mostrar también que urge desarrollar una ciencia psicológica que describa en forma densa es decir que nos dé una imagen de alta resolución sobre cuáles son las situaciones que activarían en estos niños demandas ejecutivas de modo de evidenciar si existen fortalezas en los procesos cognitivos de estos niños fuera de las formas tradicionales en las que hemos evaluado que ya sabemos que conducen a malos resultados como diría Brunner el conocimiento solo ayuda cuando desciende a los hábitos si no convertimos estas reflexiones en teorías y en instrumentos concretos sensibles a la diversidad social y cultural la verdad es que habremos avanzado muy poco o sea necesitamos desarrollar una cultura científica en nuestra disciplina que se aleje tanto de la pura empiria y reflexiva como de afirmaciones generales sobre el valor y la importancia del contexto que no se sostengan empíricamente y por último y no menos importante necesitamos una ciencia psicológica que oiga la voz de las personas y de los grupos desde un lugar no inocente para ello necesitamos que haya más acceso y más permanencia de las primeras generaciones de universitarios que nos traigan esas voces a la discusión de las teorías y estas son algunas de las tareas relevantes que enfrentará la nueva generación de psicólogos así que muchas gracias y sean bienvenidos a nuestra casa muchas gracias Karen excelente tu conferencia realmente la rigurosidad y el compromiso que transmitís con la sociedad que es el compromiso que tenemos como universitarios tu invitación a investigar tu invitación a ser humilde porque también estás transmitiendo desde la humildad que es necesaria también para investigar así que te agradezco muchísimo tus aportes y bueno y ahora vamos a abrir un espacio para preguntas del público así que bueno tienen la digamos la suerte de poder generar preguntas e intercambiar con Karen así que abrimos este espacio para para dudas preguntas aportes serán bienvenidos ¿hay alguien por ahí? y Karen Sebastián te habla Sebastián me voy a animar a preguntarte perdón por empezar ¿cómo les va? ¿qué tal? buenas tardes teniendo en cuenta el contexto primero te felicito fue un placer escucharte me parece que tuviste mucho coraje porque digamos lo que has lo que has presentado no solamente es un excelente mensaje a los que recién ingresan a la carrera que esa es la función central de esta conferencia sino que también estás interpelando a un montón de colegas a mí me has interpelado más de un punto seguiríamos discutiendo posteriormente o sea que has tenido me parece que has tenido éxito en ese sentido que has generado debates internos y un excelente mensaje yo me preguntaba me decía a mí mismo que lo comenté en estos días que bueno hubiera sido escuchar esta conferencia cuando a mí me tocaba ingresar a la carrera porque no me pasaba porque no me pasaba esto a mí me pasaba una exposición más a posiciones más dogmáticas o a la defensa de una teoría me costó encontrar durante la carrera un profesor que me costó dos o tres años encontrar a alguien que me hablara de cómo se construía el conocimiento de los problemas que se tenían a nivel y de las tensiones conceptuales metodológicas políticas creo como lo dijo Mónica que lo has hecho con muchísimo respeto y seriedad académica algo que espero que los ingresantes lo puedan valorar en el futuro entonces en ese contexto entonces te agradezco en primer lugar y quería felicitarte y en ese contexto me pregunto para el contexto uruguayo yo estoy en otro país ¿qué les dirías teniendo en cuenta el momento de desarrollo de tu carrera profesional en el que estás ¿qué les dirías a los estudiantes que recién ingresan a qué deberían prestar la atención para adquirir estas herramientas culturales académicas para poder circular transcurrir la vida académica de una manera en la que vayan adquiriendo herramientas que les permitan cuestionarse y también interpelar los conocimientos pensando en las comunidades que están siendo afectadas por la digamos la pandemia de la pobreza ¿se entiende mi pregunta Karen? Sí es un poco difícil de responder Sebastián te pido disculpas pero está claro que tenés que tener coraje para contestarlas yo estoy molestando el propósito creo que la primera cosa si tuviera que decir algo que también es algo que a mí me llevó muchos años entender es que uno no tiene que ver el mundo solamente desde el lugar en el que está parado sin duda por ejemplo yo desarrollo no es una perspectiva mía no es una perspectiva propia no estoy planteando ninguna innovación con lo que estoy diciendo pero me parece que lo interesante en todo caso es tratar de correrse un poco del lugar en el que uno está acostumbrado a ver el mundo y permitirse tomar contacto con la experiencia que tienen otros desde un lugar que como señalaba Mónica es un lugar de humildad esencialmente es decir nosotros trabajamos sistemáticamente con niños que crecen en esta situación y cuando la verdad cuando estamos en el salón con ellos por ejemplo desarrollando actividades de juego actividades de narración de historias cuando los introducimos al mundo de la escritura nunca se nos pasa por la cabeza que las dificultades objetivas que marcan una parte de su trayectoria afecten su posibilidad de pensar yo creo que hay como lo he comentado en bastantes espacios hay como tres grandes posibilidades que uno tiene cuando se relaciona con niños que crecen en situación de pobreza y las he visto a las tres uno puede sentir lástima puede que es una actitud en el fondo un poco compleja puede decir ¿cómo podría pedirle a este niño después de ver que atraviesa una situación vital extremadamente difícil que haga algo de lo que la escuela plantea otra alternativa es básicamente una posición de desprecio también he escuchado muchas veces a estos no les importa nada nunca van a salir del lugar en el que están y la he escuchado además de agentes educativos por supuesto que también he escuchado muchas cosas buenas en el sistema educativo sobre los niños y después hay una posición que es la que nosotros tratamos de sostener en ese trabajo que es una posición de respeto es una posición en la que en realidad vos te sentís interpelado por la experiencia del otro del mismo modo en que el otro se siente interpelado por tu experiencia entonces hay un aspecto que tiene que ver con la forma en la que concebimos las relaciones humanas que puede ser incluso anterior a cualquier perspectiva teórica por supuesto que si uno tiene una perspectiva teórica que enfatiza que le da un lugar que le que permite pensar cómo las diferencias en nuestras experiencias vitales pueden impactar por ejemplo en el desarrollo cognitivo tiene algunas herramientas más el segundo elemento obviamente es estudiar mucho y ser crítico con todas las teorías que consumimos digamos o sea muchas veces digamos me ha tocado estar en situaciones en las que hay enfoques claramente dominantes que parece que en realidad podrían dar explicación a casi cualquier fenómeno y son explicaciones que muchas veces están paradas por ejemplo al lado del déficit cognitivo y a mí me toca sostener una posición que está en minoría y creo que en eso sí reconozco que uno tiene que tener como un cierto valor para mantenerse en esas posiciones por convicciones que son teóricas y que también recuperan las experiencias personales que uno ha tenido es decir uno no habla desde ninguna parte uno habla desde un lugar y me parece que recuperar yo por eso cerraba la conferencia diciendo que necesitamos más primeras generaciones de estudiantes universitarios porque hay mucha gente que tiene cosas para decir sobre su experiencia que no son tenidas en cuenta desde el punto de vista académico y que serían muy relevantes para construir conocimiento no sé si más o menos te contesto pero creo que es un poco eso sí sí claro que sí me contestaste muy bien te agradezco mucho gracias quería decirte que las dos cosas la posición la primera que describís el primer tip que es poder ponerse poder descentrarse un concepto muy lindo del desarrollo cognitivo también no es no solamente sano para el desarrollo psicológico individual sino que también es muy sano para el desarrollo profesional en cualquier ámbito de trabajo y el centramiento por lo contrario es probablemente deficitario en el peor de los sentidos y lo otro es que es estudiar mucho sí sí escuchar y estudiar mucho y leer mucho y la humildad la humildad también es un es un aspecto que vos destilaste así que sí de sobra me has contestado y creo que son buenos tips para los que recién ingresan sí obviamente muchas gracias gracias bien en youtube tengo algunos comentarios y también algunos saludos por ejemplo alicia milán escribe excelente como siempre muy didáctico impresionante la selección de imágenes gracias karen por tu compromiso y juan carlos jodo y te saluda desde córdoba te pregunta qué pruebas podés mencionar como ejemplo de evaluaciones psicológicas adecuadas para el contexto del sur del sur bien yo creo que ahí tenemos la psicología en general tiene un debe muy importante porque normalmente hemos desarrollado algo que mencionaba desarrollamos evaluaciones que no tienen en cuenta el contexto y creo que antes de desarrollar evaluaciones viene lo que mencionaba como una descripción densa de cuáles son las experiencias sociales esto es bien interesante parte de lo que no entró finalmente dentro de la conferencia tiene que ver con toda una línea de trabajo que nosotros desarrollamos que tiene que ver con el desarrollo narrativo infantil o sea las narraciones infantiles son un proceso estructurar una narrativa comunicar a otro algo que me ha sucedido es un ejercicio que demanda muchísimo funcionamiento ejecutivo por ejemplo porque uno tiene que seleccionar qué información va a decir retenerla en la memoria tiene que organizarla secuencialmente tiene que inhibir el deseo o el impulso de comunicar otra cosa que era o sea en lugar de la que tenía que decir en un determinado momento y sin embargo evaluamos y ojo que cuando digo evaluamos me estoy incluyendo o sea yo también uso pruebas descontextualizadas para evaluar el funcionamiento ejecutivo y ese es un problema que tengo porque encuentro sistemáticamente que a los niños les va mal en esas tareas ahora ¿podríamos desarrollar formas de evaluación más contextualmente sensibles? creo que sí y creo que en primer lugar deberíamos describir cuáles son las tareas en las que los niños se comprometen fuera de la evaluación para en las que manifiestan de algún modo funcionamiento ejecutivo por ejemplo y a partir de ahí elaborar eso me parece que es un elemento es decir como que tendría que ser una secuencia en dos pasos primero tenemos que ser capaces de entender cómo funciona el mundo del otro y a partir de ahí pensar en la elaboración de alguna tarea por otra parte no necesariamente se requieren como mencioné antes instrumentos descontextualizados o sea la pregunta es ¿podemos identificar alguna situación que habitualmente nos permita acceder por ejemplo a nivel del desarrollo ejecutivo de los niños? yo insisto con la idea nosotros trabajamos por ejemplo evaluando el desarrollo narrativo pedir que se cuenten historias en contexto permite evaluar algunos de estos aspectos obviamente que es una tarea que requiere mucho más trabajo que el que nosotros estamos inicialmente empezando a hacer ¿no? pero lo que me parece sí necesario es señalar es que en cuanto a la evaluación psicológica nosotros tenemos un déficit o sea tenemos una situación que necesita ser corregida porque históricamente ha marcado una situación de déficit que creo que es problemática por todo lo que por lo que traté de comentar antes no sé si queda respondido Juan Carlos pero bueno es todo lo que te podría decir Karen hay una pregunta o planteo de Agustina de Argentina que no sé si Agustina quiere plantearlo ella o tiene problemas de micrófono y lo planteo yo que está escrito en el chat ¿cómo quieren ustedes? bien como Agustina no contesta lo voy a leer dice hola a todos hola hola perdón ahí va ahí está la cocina te animás a hacer tu planteo bienvenida muchas gracias muchas gracias desde acá Argentina somos varios escuchando la verdad bueno como escribí en el chat ha sido una exposición impecable la verdad muy movilizante y en realidad lo mío no era una consulta sino el comentario de que es necesario toda esta cuestión que estás planteando de tener en cuenta estas tensiones metodológicas éticas y políticas en la práctica de investigación y docencia también en el ámbito universitario que es un poco más desde donde encuentro trabajando y que realmente allí también se ve justamente esta problemática y y bueno lo que también acabas de decir respecto del uso de herramientas descontextualizadas me pareció súper pertinente así que bueno ojalá vayamos hacia una práctica ahí un poquito más menos sesgada muchas gracias gracias María Agustina bueno Nina Belis tiene un comentario y una pregunta que te leo dice aquí estamos la población indígena descendientes del reparto de charrúas se nos ha negado la identidad eso es algo de hoy que también está muy ligado a los espacios socioeconómicos que habitamos entendiendo que en Uruguay se niega la identidad indígena institucionalmente y que hay estudios que han comprobado que más de un tercio de la población tiene ascendencia indígena por líneas maternas cuando uno se forma con una identidad impuesta ¿qué efectos tiene esto en el desarrollo cognitivo? bueno eso en realidad es una pregunta muy amplia ¿sí? es una pregunta súper interesante es una pregunta que se ha abordado en otras disciplinas particularmente yo comentaba esto de que nosotros trabajamos también en cuestiones vinculadas con el desarrollo sociolingüístico pero hay una riquísima tradición ¿sí? de en el desarrollo de una sociolingüística particularmente esto se origina en los trabajos de la Bob ¿sí? pero que mostró básicamente esta situación que vos estás planteando y que yo traté de plantear con el ejemplo del portuñol es decir tenemos un conjunto de sujetos que son ubicados en una situación deficitaria cuando en realidad lo que tenemos es un problema esencialmente de relación entre identidades lingüísticas y las identidades lingüísticas son particularmente fuertes o sea este problema que vos planteás acerca de una identidad social puede incluir y trasciende en este caso en realidad trasciende ampliamente el problema del lenguaje ¿sí? pero claramente o sea si uno piensa por ejemplo las consecuencias y las piensa en los términos en los que ya lo planteé las consecuencias de los conflictos identitarios entre instituciones educativas y comunidades se generan situaciones que conducen normalmente al fracaso académico por ejemplo y esto me parece interesante porque de hecho en realidad muchos de los trabajos más interesantes que he leído sobre sobre estas situaciones de mucha desigualdad tituladas inicialmente como situaciones de déficit cognitivo han sido desarrolladas por personas que saliendo de comunidades no hegemónicas ingresan a las comunidades hegemónicas eso quiere decir por ejemplo estoy pensando en los trabajos de Lisa Delpit ¿sí? que plantea justamente como la variedad lingüística a la que estaba expuesta en la escuela la actitud que tenían las maestras hacia ella cosas como por ejemplo los niños negros tienen que encontrar una clave expresiva tienen que aprender a expresarse y en realidad lo que ella decía es che pará yo tengo mi forma de expresarme el problema que tiene esa forma de expresarse es que no encuentra lugar en este entorno ¿por qué? porque la variedad lingüística que hablo no es reconocida como tal y es reconocida como una variedad deficitaria y por eso mencionaba los trabajos de la voz porque la voz fue el primero en mostrar al estudiar lo que él llamó el inglés vernacular que las poblaciones negras en los barrios en los suburbios ¿sí? desarrollaban formas comunicativas a través del lenguaje que en realidad eran equivalentes desde el punto de vista de su complejidad al inglés estándar solo que lo hacían para otras funciones entonces analiza por ejemplo la narrativa de experiencia personal analiza las formas en las que construyen sus insultos analiza un montón de situaciones que les permite poner en evidencia que el problema era en realidad una relación entre variedades más que una relación entre una lengua buena y una lengua deficitaria ¿sí? entonces parece que no es aplicable esto del déficit lingüístico no sé si te respondo pero más o menos por ahí va porque claramente también o sea me hacen preguntas que trascienden lo que yo puedo responder y no puedo responder de cosas que en las que tengo capaz que una aproximación incluso que eso es algo que hablábamos con Sebastián y me parece interesante en que le estoy diciendo cosas que están al límite de lo que sé quiere decir también que muchas de las cosas que probablemente ya estén recogidas en mucha literatura yo no las puedo traer de manera tan sólida como me gustaría pero probablemente ustedes mismos puedan buscar esas respuestas en esos textos y en esas experiencias Karen tenemos una mano levantada y tenemos una pregunta en el chat de Daniela Gentile que antecedía a Hernán no sé si Daniela quiere plantearla o la leo del chat hola buenas tardes gracias Daniela primero que nada gracias Karen por tus aportes y bueno lo que yo planteaba en el chat yo soy maestra y trabajo en contexto vulnerable por lo tanto tus aportes fueron de muchísimo valor y ya compartí el link también con la comunidad en la que trabajo más allá de eso me quedé pensando en si estos desempeños ejecutivos los que tú hablabas se pueden enseñar y hasta qué punto en esto de no agredir más a esta comunidad es pertinente enseñar otros o sea nosotros estamos como en la bisagra entre la cultura letrada que vos traías y bueno y reivindicar lo que estos niños traen entonces en este punto border me cuestiono hasta qué punto está bien eso promover en ellos enseñarles otros desempeños ejecutivos más allá de validarlos de ellos también pensando en miras a que se puedan insertar a futuro en esta cultura predominante no sé si se entiende la pregunta si se entiende y mirá me da la ocasión para compartir algo que me parece súper interesante que plantea Franckenuis sobre bueno cómo encaramos habitualmente los problemas de desempeño que estos niños tienen en la escuela y dice en realidad parece que lo que queremos es que desarrollen las habilidades que son necesarias para vivir en un contexto que no es el propio esa es la primera y dice por ejemplo ponen una metáfora que a mí me parece que es como muy ilustrativa en este sentido es como hacemos con los gatos domésticos o sea le agarramos y le cortamos las uñas al gato para que no nos lastime pero cuando le cortamos las uñas al gato en realidad estamos dejándolo indefenso frente a situaciones que tiene que vivir fuera por lo tanto creo que en realidad cuando pensamos en cualquier intervención que vayamos a hacer con esta población tenemos que ser cuidadosos en no tener un efecto hiatrogénico es decir no intervenir debilitando o minando funciones que están reguladas para manejarse en un contexto distinto del de la escuela eso me parece que es central eso no quiere decir y por eso yo creo que también es importante que la escuela no tenga que promover formas de funcionamiento apropiadas para la escuela eso también es cierto ahora lo que necesitamos es que los niños tengan claro que esos entornos son distintos y ayudarlos a hacer esa transición o sea ahí me parece que hay un punto relevante porque además los niños tienen una enorme capacidad de aprendizaje y ajuste y eso creo que a veces se reconoce menos yo que particularmente trabajo con niños de educación inicial así como comentaba esto por ejemplo para dar un ejemplo bastante simple de cosas prácticas que nosotros hacemos que estuvieron poco presentes nosotros trabajamos con los niños en relación al desarrollo del juego dramático y básicamente los exponemos a la cultura letrada de manera intensa a través de la lectura de cuentos y la actuación de cuentos de hecho agradezco la presencia de Andrea Suárez que trabaja con nosotros en esa aventura nosotros partimos de la base de que los niños pueden tener poco conocimiento en relación al sistema de escritura ahora una de las primeras cosas que parece interesante que entiendan es que la escritura es un medio de comunicación central por ejemplo leímos cuentos con ellos uno de los cuentos que leímos fue el cuento de Aladino y claramente Aladino tiene una lámpara que cumple deseos entonces si uno en realidad ubica a los niños en posición de pedirle deseo al genio y les dice que la única forma que hay que el genio podría tener de entender lo que ellos quieren es a través de la escritura un día me acuerdo porque está Andrea nos fuimos y Andrea me manda un mensaje lo que tenemos que hacer es escribirle una carta al genio nosotros los ayudamos vemos como hacemos pero la carta tiene que ser carta el genio sabe leer y no se puede comunicar de otra manera a su vez el genio le mandaba cartas todo eso un día nos fuimos después de hacer eso y se arriman tres niños y le dicen a Andrea maestra enseñaba a escribir porque le tengo que mandar una carta al genio o sea una actividad que en realidad promueva no necesariamente el desarrollo o la comprensión de los aspectos mecánicos de la escritura una cosa que además nuestra educación es como que pone muy en primer lugar muchas veces podría hacer que los niños desarrollen por un lado una comprensión de las funcionalidades de la escritura temprana que los invite a ser escritores y al mismo tiempo introducirlos en la cultura de traba ¿se entiende? eso es un ejemplo como muy muy simple digamos de una acción concreta pero la clave me parece está en pensar justamente esto también ha sido señalado ampliamente en la literatura en tratar de conocer de manera más profunda y por eso yo uso la imagen esta de tener una imagen densa una imagen en alta resolución que no es mía tampoco dicho sea de paso se la debo a Jean Kenuist que nos permita caracterizar lo más detalladamente posible qué es lo que sucede en esos escenarios de desarrollo porque suceden cosas y lo que tenemos que encontrar es qué de esas cosas pueden en realidad encontrar eco en el sistema educativo ¿sí? muchas gracias bien ahora sí le damos la palabra a Hernán bueno gracias Mónica en primer lugar Karen agradecerte ponía por ahí que me pareció brillante de principio a fin me situaste históricamente en una discusión que fue muy movilizante muy interpelante como decían la pregunta que yo iba a hacer un poco me la escogió Daniela así que voy a extenderlo un poquito más yo vivo en esa misma línea en el entendido que también se dice que la escuela reproduce ciertas exigencias académicas disciplinares también basadas en supuestos normativos del desarrollo y también los autores que vos has traído también como vos bien decías proponen que uno de los horizontes de este campo de la psicología podría ser trabajar para pensar el desarrollo de pedagogías que puedan aprovechar estas especializaciones cognitivas como las llaman o más bien los gringos y eso creo que es un problema que tenemos nosotros que empezar a criticar un poco también los nombres que nos ponen los gringos que los llaman los talentos ocultos a estas especializaciones en contexto de pobreza lo cual implica y ellos ya se empezaron a defender un proceso también de naturalización del desarrollo en contexto de pobreza es un sentido que hay que pelear un poco también en una literatura que está tan permeada por un sentido liberal del desarrollo mi pregunta iba en esa línea si vos crees que esta posibilidad de que la psicología en un futuro pueda trabajar en conjunto con actores del campo de la educación en el desarrollo de estas pedagogías que tomen estos aspectos de la adaptación a los contextos de estrés e imprevisibles y en particular la extensión a todo esto era cómo pensás vos que eso esa posibilidad entra en tensión con algunos sentidos o principios que circulan en el discurso sobre la educación por ejemplo yo pienso en pensar el hecho de que en un futuro tendríamos que discutir que ya pasa por la vía de los hechos es una discusión que está muy incrustada en la literatura uruguaya que es el de pensar que necesitamos escuelas diferentes que logren favorecer procesos de inclusión basados en las diferentes en las diferencias en la diversidad en la diversidad de trayectorias pero que en un punto necesitan ser diferentes y que reproducen sentidos normativos que excluyen pero también situar esto que vos estás diciendo en ese contexto implica casi que una operación que súper delicada entonces te quería preguntar un poco ahí la pregunta está ahí tirada sobre la mesa desordenada sí lo que pasa es que en realidad cuando yo creo que el ejemplo de Fabián Severo es interesante por muchas cosas ¿no? o sea y voy a tomar de nuevo eso porque me parece que Fabián Severo es un caso bien interesante o sea defiende la existencia de una lengua defiende la existencia de su variedad y nos muestra cosa que no ha sido muy frecuente que una variedad considerada usualmente baja ¿sí? puede tener repercusiones estéticas es decir que la belleza puede expresarse a través de una lengua que no es la lengua dominante entonces ahí me parece que hay una clave para pensar ¿sí? por otra parte cuando uno piensa en la historia de nuestra educación o sea yo a Varela lo quiero mucho ¿no? y me parece que hizo una labor de justicia con la educación muy importante pero está claro que el ideal vareliano era el ideal positivista y era el ideal de la unificación de la nación eliminando y esto tiene algo que ver con lo que planteaba la compañera antes eliminando las diferencias o sea de hecho en realidad la escuela fue a ubicar al español como la lengua dominante en toda la república oriental del Uruguay o sea está vinculado con el proyecto de la torre también o sea no me voy a meter en eso pero como que nuestra historia marca que ese proceso de unificación estuvo muy liderado por la educación entonces eso ya nos plantea algunos problemas el segundo elemento que me parece importante es que yo creo que tenemos que preguntarnos a mí me gusta mucho por ejemplo el concepto de inteligencia exitosa de Stenberg es decir que dice en realidad las comunidades definen de maneras diferentes la inteligencia a pesar de que podamos encontrar por ejemplo mecanismos de procesamiento comunes o sea los resultados a los que vamos a apuntar como logros del desarrollo pueden ser distintos de todos modos creo que hay unos mínimos que tienen que estar planteados y en ese sentido yo creo que no estoy sosteniendo y no quiero sostener si lo sostuve les pido disculpas digamos que el analfabetismo por ejemplo sea considerado una variedad cultural o sea claramente creo que el acceso a la cultura letrada es una cuestión de derecho es una cuestión de participación de los bienes de la cultura que tenemos que defender ahora la pregunta es ¿tenemos que hacerlo por los mismos medios para todos los sujetos? yo creo que no creo que no porque justamente de hecho incluso si pensáramos en la educación o sea la situación esta de cuán diferentes son los niños cuando ingresan al primer año de primaria en realidad lo que desnuda es una situación en la cual el Estado se hace cargo muy marginalmente de la experiencia cultural previa o sea porque los niños que van a las escuelas de Quintiluno son los que fracasan esencialmente en esta aproximación ¿qué quiere decir esto? que la escuela sintoniza con la experiencia social de los niños de sectores medios que recoge a sus recursos humanos de los sectores medios y eso hace que la experiencia y la interacción estén codificadas en esa misma lógica ahí también hay toda una línea de literatura en la que no tengo posibilidades de entrar pero que ha descrito muy claramente esto como por ejemplo la reproducción de círculos viciosos en la comunicación que tienden a que los niños cuya variedad lingüística previa no coincide con la forma en la que la escuela estructura la interacción discursiva en general son movidos por los adultos es decir por los maestros a formas de comunicación de bajo nivel de abstracción o sea esta situación es bien clara los maestros muchas veces te dicen me desespera y te lo dicen legítimamente preocupados me desespera que fulanito de tal no habla entonces ¿qué hago? le hago una pregunta que se responde con un monosílabo entonces fulanito ¿qué hace? obviamente me responde con un monosílabo porque eso es lo adecuado para la situación comunicativa que estoy planteando o generan de algún modo una situación que tiende a perpetuar esta relación entonces creo que la primera cosa que tenemos que tratar de hacer para desandar eso es tomar conciencia nuevamente de que no todo lo que llega a la escuela desde fuera de los sectores medios tiene debería ser caracterizado en términos de déficit de hecho la mayor parte de las cosas no deberían ser caracterizadas como déficit y por lo tanto en todo caso la pregunta es ¿cuáles son las estrategias? porque está claro que si los puntos de partida son distintos no deberíamos plantearnos una estrategia que sea igual para todos que creo que eso es lo que revela nuestro sistema educativo se tiene enormes problemas cataglogan las escuelas nos habla de que tenemos escuelas aprender le pone ese nombre nuestro sistema es súper expulsivo les pone el nombre a escuelas aprender que son escuelas que tienen lo que le llaman a su vez dificultades estructurales relativas todavía estoy por entender que quiere decir el concepto dificultad estructural relativa pero que en realidad lo que hace de algún modo es tratar ¿sí? de ajustarse a esos contextos pero muchas veces y eso los maestros lo desnudan de una manera muy fuerte también por lo que llaman priorizaciones curriculares muchas veces ¿qué son las priorizaciones curriculares? la reducción de los contenidos que se presentan esto es crudo es terrible sucede y bueno no sé ahí creo que nuevamente hay una cuestión que tiene que ver con la conciencia del trabajo que hacemos en este sentido destaco porque uno cuando habla de la educación también así como dije que hay que tener cuidado cuando uno generaliza sobre la pobreza o sobre cualquier cosa también tiene que tener cuidado con las generalizaciones sobre la educación ¿no? o sea hay un montón de gente haciendo cosas súper valiosas desde un lugar de mucho respeto ¿sí? pero el sistema está organizado de una forma que tiene las consecuencias que vos mismo mencionabas entonces lo que nos queda es trabajar conjuntamente y lo que nos queda además es obviamente experiencias que también se mostraron necesitosas es fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas localmente y las comunidades en las que están insertas las instituciones educativas ahí me parece que también hay experiencias que han sido muy exitosas porque han logrado ubicarse en un lugar que respeta la situación del otro y que no considera que esa situación de pobreza constituya de por sí un obstáculo para pensar de hecho una de las cosas que discutía también en días previos con Celia por ejemplo a mí me resulta bien interesante que las clases medias se identifiquen con una frase muy terrible de no te va a gustar y que la ponen muchas veces como eslogan cuando hacen una manifestación de indignación frente a la pobreza que es con hambre no se puede pensar mira o sea además tenés la posibilidad de decir que con hambre no se puede pensar ¿tuviste hambre? yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacer es decir cómo ubicamos a los otros en la interacción cuando en realidad no conocemos su experiencia a fondo y por eso creo que una escuela que vaya a conocer a mejorar su conocimiento de los entornos tiene mejores chances de ser exitosa que una escuela que se cierre sobre sí y muchas veces nos pasa que las escuelas en contextos en barrios que son bastante difíciles por los niveles de inseguridad por los niveles de delincuencia muchas veces tienen un problema para hacer esto pero más que eso no te puedo decir no estuvo bárbaro gracias por tus reflexiones ¿alguna otra pregunta o comentario? yo puedo volver a hacer una cuestión perdón a mí me gusta hablar como Karen no, siempre tengo un aporte Sebastián quisiera decir algo varias cosas me despertaron tu última respuesta a la intervención de Hernán ¿cómo estás Hernán? primero que el eslogan de Con Hambre no podés pensar es una típica para mí maniobra de marketing sacado de las teorías de la motivación de Maslow creo que viene por ese lado pero mucho de lo que vos decís de la referenciación a una clase en este caso la clase media que ocurre en toda Sudamérica yo diría que en todo el mundo en realidad mucho más cuando está imperando un sistema socioeconómico generalizado globalizado liberal ¿no es cierto? esto ocurre en todos lados pero coincido con tu lectura creo que mucho de la literatura en educación en toda Latinoamérica ha hablado de lo mismo desde fines del siglo XIX en adelante pero dado que estamos de vuelta en un contexto de inicio de ciclo lectivo para la nueva generación quizá valga la pena generalizar tu apuesta tu interpretación a la clínica sí, sin duda porque las teorías en clínica también determinan ciertos aspectos de lo que es deficitario o no deficitario en función a una valorización de lo que es el bienestar la vida o lo que fuere entonces también los trastornos psicológicos no solo durante el desarrollo temprano son categorizados de acuerdo a un modelo social es un problema de clases sociales lo que está en juego ¿no? no quería dejar de comentar eso que me despertó tu reflexión perdón muchas gracias bien no sé si hay algún comentario más creo que yo soy medio ansiosa no sé qué ¿Andrea está levantando la mano? sí estoy levantando la mano perdón tengo un problema con el celular y se se me apaga la cámara se me apaga el micrófono dale a ver si puedo me escuchan preferimos escucharte te silenciaste de nuevo Andrea ahora ahora sí sí perfecto bien bueno Karen gracias por la invitación te felicito por esa exposición maravillosa esa sensibilización de tratar esta temática de los niños que se encuentran en situación en contexto crítico como vos sabés ya hace 11 años que trabajo en escuelas en contexto desfavorable y bueno voy a tratar de resumir mis primeros años fueron frustrantes porque yo veía que el currículum no se adecuaba a sus necesidades entonces yo digo ¿qué estoy haciendo mal? entonces después me enfoqué en en conocerlos más conocer la comunidad conocer sus necesidades y no 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 es que no trabajara con el currículum fueran ay se me apagó de nuevo sí ahí déjalo ahí si te escuchamos se está quedando sin batería este en propuestas este que fueran atractivas donde el niño en ese momento que estuviese en la escuela bueno que saliera que saliera un poquito de esa realidad dura este y me tiré para el lado de la literatura que es algo que me fascina este trabajar cuentos leyendas y me ha dado mucho resultado y después tuve la suerte bueno de conocerte y y trabajar y aprender aprender mucho porque eso te agradezco porque aprendí mucho contigo estos años este y tener la posibilidad de ver hoy grupos este que estuvieron trabajando desde el 2000 de 2015 cuando empezaste con el trabajo de la narrativa de del juego este ver su evolución hoy este como han madurado como han cambiado este es maravilloso una lástima que que no se puede seguir ese acompañamiento que en un principio tú me habías manifestado que era lo que querías este bueno más que nada quería este acotar eso que para mí es sumamente importante el trabajo y que estás defendiendo y bueno me gustaría que que se siguiera así aplicando este con ese énfasis en otras en otras instituciones no Andrea es que espero que podamos volver a la escuela cuando se termine la pandemia me encantaría que estuviéramos en una situación un poco distinta para que pudiéramos en realidad seguir trabajando con los niños que es tan apasionante mamá me puedo poner mis aportes siniestras sí sí y ellos además sienten esa necesidad porque hasta el día de hoy preguntan en nuestras conversaciones en nuestras clases y ¿te acordás de aquella que nos venía y nos contaba cuentos y que jugaba con nosotros que nos enseñaba a jugar y que todo era posible? entonces eso es es fascinante Karen la verdad que me emociona todo lo que pusiste y bueno más que nada agradecerte por esta posibilidad muchísimas gracias Andrea por el comentario ¿algún otro comentario? ¿alguna pregunta? no sé Johanna si si hay alguna otra pregunta no no tenemos preguntas en YouTube y bueno entonces nuevamente bienvenidos y a disfrutar a estudiar mucho y a comprometerse con todo lo que puedan muchas gracias Karen realmente sería genial poder todos aplaudir en el Zoom realmente creo que ha sido una carta de presentación de lo que es la investigación en la facultad en tu presencia y en tu trabajo que ha sido excepcional realmente así que bueno vara alta para los estudiantes ya ven todo el desafío que tienen por delante y la invitación que les propone Karen así que bueno todos bienvenidos muchas gracias de nuevo Karen gracias a los compañeros que desde Argentina se conectaron y también nos aportaron en esta conferencia así que bueno esta esta gran comunidad para seguir investigando y aportando muchas gracias a todos hasta luego